¿Ya te vacunaron? ¿Cuando eras chiquito? Hoy no, ¿verdad? Así me gusta que sea chistón, como que le dan incaparina, ¿verdad? Pero realmente nuestro objetivo es de que todos los niños puedan estar vacunados. Yo quisiera preguntar aquí de las maestras que están, que levanten la mano a las mamás que van a vacunar en esta campaña de vacunación. ¿Quiénes la van a vacunar? Ah, felicitaciones, la felicito. ¿Y las demás mamás? ¿Ya no tienen niños chiquitos? Bueno, ahí hay otra mamá, otra mamá. Así me gusta, porque imagínense, si no van a decir, ¿y qué hiciste el domingo 13? Caminé y no sabía qué pasó. No, lo que estamos haciendo es invitando a todas las mamás. Pero ahora, felicitaciones a las mamás que subieron la mano. Pero también es importante que no solo la mamá es la encargada de la vacunación, también los papás. Quisiera ver que un papá que me diga... ¿Usted es papá? ¿Usted es papá? ¿Cuándo fue la última vez que vacunó a su hijo? ¡Ah! ¡Ah!